¡Hola, hola! Estamos aquí en Las Latas y os vamos a enseñar a hacer un maquillaje de heridas porque... ¡Se está acercando Halloween! Y así con este vídeo podéis hacer vuestras propias heridas y dar sustos por vuestro barrio esa noche. Es muy fácil. Solamente necesitamos cola blanca, sangre falsa, papel, maquillaje y un pincel. Primero colocamos la cola donde queramos la herida. Colocamos el papel encima con la forma que queramos, como por ejemplo un mañazo. ¡No uses la crema o no pega la cola! Mirad cómo está quedando. Aquí ya hay unas plantas capas de papel y cola. ¡Menuda herida vamos a tener! Está quedando muy hecho y solamente necesitamos que se seque la cola. Una vez que está seco, maquillamos un poco el papel para que no se no te quede la cola. Ahora con sombra de ojos roja y negra, vamos a decorar la herida para que el crema real todavía. ¡Girad la herida que ya está dando miedo! Por último echamos sangre falsa en la herida para que parezca más rosa. ¡Ahora tocadreis vuestras heridas! O Gracias por ver el video.